En esta semana tuvimos lluvias y vientos fuertes en la sierra nororiental, principalmente en los municipios de Oguaguetla, Soquiapa, Xochitlán de Vicente Suárez, Nausontla, Olintla, Pachoacán, Huetzalda, Nayotosco, Huaytamal, Huistepec y Huayflalpa, donde se tuvo afectaciones al cultivo del maíz. Se estima una afectación de 300 hectáreas. En estos momentos están saliendo brigadas de la Secretaría de Desarrollo Rural, se trabaja en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las autoridades locales para tener la cifra final. Y bueno, pues se está haciendo la respectiva indemnización a los productores. Como ustedes saben, el Gobierno del Estado tiene un programa para cubrir este tipo de contingencias climatológicas y al igual que lo que ocurrió en el municipio de Felipe, Altenes y Cacholac, en un plazo nuevo mayor de días hábiles, se estará entregando el apoyo a las y los productores.